Tengo un gran sueño y es estudiar Ingeniería Mecatrónica y gracias a Mintic, que está dando cursos gratuitos a través de Cenatic, en mi colegio estoy estudiando programación de software. El programa se me hace muy chévere y bueno y por eso me gustaría invitar a más jóvenes a que se inscribieran y se dan estos cursos, ya que son muy buenos y les podría dar un plus para su vida profesional más adelante. Para ellos es una experiencia muy nueva, sabemos que a nivel global, a nivel mundial, todo lo que son las partes digitales, las tecnologías, están abarcando todo el mercado, entonces qué mejor para ellos empezar desde su colegio a empezar a empaparse de estos temas tan importantes. Qué bueno que cuando salgan ellos de su bachillerato reciban la doble titulación donde está el técnico en el programa que ellos han elegido. Y esto ya pues desempeñarse en la vida diaria, en el mundo laboral, donde tengan habilidades y ya desde jóvenes puedan enrolarse en un trabajo muy importante en grandes empresas. Ya sabemos que la parte del gobierno quiere cerrar la brecha digital para nuestros estudiantes y pues qué mejor que empezar desde tan jóvenes desempeñando importantes labores. Nuestros estudiantes están muy emocionados, contentos y con grandes expectativas hacia este programa. Es algo muy nuevo para ellos. También las personas que tengan otras profesiones y tengan habilidades en todo lo que son las TIC son de gran beneficio. Lo bueno, aparte de tener mi título de bachiller, también voy a tener mi título de técnico gracias a CENATIC. Los cursos son muy fáciles de entender y las clases son muy dinámicas y fortalecen nuestras habilidades digitales. Y hay muchas oportunidades de empleo en estas áreas. Hay algo muy importante y es que terminado el curso podemos descargar nuestro certificado. ¿Qué es el Ministerio de TIC? Y también mi familia está feliz por esta oportunidad que me está dando el Ministerio TIC. ¿Qué es el Ministerio de TIC? ¿Qué es el Ministerio de TIC? ¿Qué es el Ministerio de TIC?